Sí, el PMA es una asociación internacional líder en lo que es promover el conocimiento, en lo que es desarrollo, gestión e innovación de nuevos productos o nuevos servicios. Ya tiene más de 30 años en el mundo, inició en Estados Unidos e inició con académicos, luego se unieron personas del campo público y luego se unieron personas del campo privado. Y se generó tanto conocimiento y práctica y consensos en generación de innovación en nuevos productos y nuevos servicios que se fue expandiendo luego este conocimiento por países. Hoy hay miembros en más de 50 países y la información que se tiene es súper rica. Sudamérica ha sido un caso extraño porque ningún país de Sudamérica ha podido abrir la asociación en sus países. Sobre todo porque requiere de esfuerzos, coordinaciones con los ejes del norte, con países de Europa, hay que coordinar, hay que pasar ciertas vallas para que vean que estamos mostrando un caso de seriedad. Nosotros luego de un año de haber estado buscando y haciendo esfuerzos para que venga a Perú, se aprobó y finalmente ya hemos abierto este 23 del mes pasado, abrir la asociación aquí en Perú y a desarrollar las mejores prácticas de tanto tiempo ahora en Lima. Me has contado que ustedes ya habían participado en foros anteriores, antes de la llegada, ahora en agosto, lo cual también les sirvió un poco para aterrizar y conocer el espectro que hay aquí en Perú acerca de los temas de innovación. Exactamente. En el Perú estos últimos dos años ha habido un gran momentum con el tema de la innovación y hemos ido identificando cuál es el ecosistema, quiénes son los actores que están participando y sobre todo ir viendo al paciente, al Perú, cuáles son los puntos donde podríamos colaborar con más ímpetu. Entonces, hemos estado teniendo varias reuniones, hemos ido identificando personas que nos están apoyando y ahora tenemos una red interesante con la cual vamos a promover muchas actividades. Y ello, estamos adelante con buenas expectativas y con una gran promesa de acciones a tomar. ¿En qué sectores ustedes han ubicado, digamos, que son los principales y los que podrían ustedes aportar? Lo comentaste en la pausa del sector táctil, por ejemplo, un sector histórico en el que viene Perú, que vive muchas irregularidades, porque depende mucho, digamos, es un sector muy, digamos, no es débil, pero sí se influencia rápidamente las crisis internacionales, ¿no? Es muy fácil de contagiar, entonces es irregular, no puede tener un año muy bueno y un año muy malo. Entonces, innovar, ¿no? Para evitar, digamos, esos golpes es una manera también de que el sector no se sienta desprotegido a veces. Exactamente. La industria textil es una, también está la parte de servicios turísticos, está la parte de los MIPES, los negocios con tecnologías de información, todo lo que requiera de crear nuevos productos o nuevos servicios. Nosotros los peruanos somos altamente creativos y creemos que con esta visión, con esta capacidad que se tiene, con las disciplinas ya consensuadas, estudiadas y desarrolladas en muchos países de América y de Europa, pues ahora solo hay momento de incorporarlas en Perú, implementarlas y empezar a tener casos resueltos, ¿no? Que eso, yo creo que ese es uno de los principales problemas que deberíamos enfocarnos, y empezar a resolver problemas de innovación, ¿no? En el campo de productos o en el campo de servicios. Claro, aparte del tema idiosincrático, ¿no? Porque Perú, o sea, la gente es muy creativa en general, pero a veces no usa la creatividad de la mejor manera, ¿no? O a veces no la ven de una manera tan rentable como podría ser, ¿no? Porque a mí me sorprende, yo en verdad no me considero una persona muy creativa comparado, ¿verdad? La gente que pronto, si alguien fue al estadio ayer o fue al estadio el viernes, aparecen camisetas o máscaras o cosas así de la nada, nuevas, que no había en un partido anterior, ¿no? Exactamente. Y estamos viendo un punto, un sistema puntual, ¿no? Pero cada vez aparecen nuevos servicios, rápidamente, digamos, le sacan, analizan y pueden descifrar temas tecnológicos muy rápido. Exactamente, exactamente. El peruano tiene una gran capacidad creativa. Se han hecho muchos estudios y se ha destacado el peruano con la capacidad de crear nuevas cosas. Lo que pasa es que, no es que el peruano no sea innovador, sino que el peruano necesita las herramientas para empezar a utilizarlas. Y el PDMA lo que va a comenzar a hacer es que vamos a compartir todas esas herramientas que están, pues, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Illinois, que están, pues, en Europa y que a veces tienen una gran complicación o una gran valla económica para acceder a ellos, pues, nosotros vamos a empezar a facilitarlas sin ningún problema. Y van a venir profesionales, gremios internacionales que van a venir acá a compartir estas herramientas, ¿no? Con el empresario, con el PYME, con el CEO, con quienes quieran aprender y crear nuevos productos o nuevos servicios. Y ello. Claro. Y el tema, digamos, se están llegando, primero tienen que, digamos, hacerse conocida su llegada también, digamos, al microempresario, al emprendedor, que, digamos, yo creo que es el primero, el público que van a tener, de repente, el más interesado, porque es el que más escaso, digamos, le es más difícil conseguir estas herramientas, ¿no? ¿Cómo han planeado ustedes, digamos, esa presentación, esa llegada a ellos? Más o menos, ¿cómo, digamos, tienen un seminario que encamino de repente? Sí, casualmente, el conocimiento no tiene precio. Entonces, hay una iniciativa que se va a enfocar al sector de las MIPES. Lo bueno es que aquí en Perú ya hay actores que están promoviendo estos temas. Entonces, lo que vamos a buscar es generar alianzas o compartir o co-crear nuevos programas de formación, de desarrollo, tanto en el campo de las MIPES como también en otros campos. Por ejemplo, en el campo empresarial hay personas que están liderando la generación de nuevos productos o nuevos servicios. Estamos hablando de transnacionales que están bien posicionadas aquí en el mercado. Y de igual forma, con el campo de las tecnologías de información. Aquí en Perú, realmente hay muchas personas creativas que ya están empezando a incorporar el chip de las tecnologías de la información para emprender nuevos proyectos, nuevos productos o nuevos servicios. Claro. Tenemos muchas personas que nos apoyan en estos temas. Por ejemplo, por mencionar, un tema súper complicado como pueden ser las tecnologías de información. ¿Cómo a una idea le puedes poner tecnologías de información y crear un producto o un servicio tecnológico como en Estados Unidos o en Europa? Y eso estamos haciendo. Estamos apoyando, por ejemplo, unas escuelas de formación, de innovación o creación de nuevos productos o nuevos servicios con organizaciones que ya lo están haciendo. Entonces, nosotros venimos a potencializar, apoyar estas actividades. Como la Startups Academy, que va a realizar un evento en un mes. De igual forma, a finales del mes de octubre vamos a crear un seminario justamente para empresas, a las personas que ya están liderando productos o servicios en el sector, en distintos sectores de empresas transnacionales. Va a venir el presidente de Latinoamérica, jefe de innovación de otras transnacionales en el extranjero, van a venir también aquí. Y a mediados de noviembre vamos a realizar una convención internacional sobre justamente innovación en temas de Startups, ¿no? Claro, porque el tema tecnológico en realidad la gente, o sea, la gente relaciona cualquier tipo de innovación tecnológica con algo que solo se pueda hacer en Estados Unidos, Europa o Japón. Exactamente. Pero en realidad, si tú tienes herramientas, si eres una persona creativa, tú también puedes hacer lo mismo. Exactamente. Y esas herramientas no son inaccesibles o no tienen por qué tener tantos ceros para conocerlas y adquirirlas. En realidad, está ahí a la mano. Y lo que vamos a hacer justamente es buscar, facilitar toda esta información que es la promesa que tiene el PDMA, ¿no? A nivel internacional, vino la presidenta internacional aquí al mismo Perú a fundarlo y a apostar por el Perú, de toda Sudamérica, escogió Perú, ¿no? Y dijo, bueno, les decíamos pues muchos éxitos en su desarrollo y formación. Nosotros hemos tenido una gran promesa con la presidenta internacional a decirle, nosotros vamos a hacer el mejor equipo a nivel global desarrollando el PDMA porque creemos que el peruano, con toda la característica que tiene, millones de promesas se pueden crear en cuanto a productos o nuevos servicios tecnológicos, de nuevos productos en alimentos o bebidas, nuevos productos textiles, nuevos servicios. Y lo que es la llegada a provincias, ¿ya tienen contactos ahí o lo están dejando otra vez para un tiempo más todavía? Pues nosotros queríamos dejarlo para el próximo año, pero no nos han dejado. Ya hemos recibido invitaciones de Arequipa, de Piura y bueno, en lo que va el año vamos a empezar justamente a ir allá para empezar iniciativas, ¿no? En Cusco, definitivamente en Cusco, muchas personas que vienen del extranjero quieren también visitar Machu Picchu, así que de todas formas va a ser un punto central para promover el mejor desarrollo de servicios en temas de turismo, hotelería. Como veamos el tema justo en el combo del gobierno regional de Cusco, que estaban buscando que las visitas, o sea, promover el mes de septiembre de turismo, es una manera de innovar, no de cambiar, digamos, un sector que se sabe que Cusco no hay visitas a Cusco en septiembre, en realidad cambiar esta mentalidad es una innovación, ¿no? Exactamente. Y no le vamos a dar un producto fabricado recién, hace unos meses o hace unos años, sino es un conocimiento capitalizado por más de 36 años por personas expertas que lo van a facilitar con todo el corazón y con toda la mente a los peruanos. Entonces es ahora un momento importante y emocionante para nosotros porque es Perú el primer país en Sudamérica que va a empezar a desarrollar ello. Todos los demás países van a empezar a seguirnos y qué mejor que comenzar en Lima y empezar a expandirnos a otras provincias para seguir promoviendo estas realidades que sí son cercanas.